En una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba Y ella me contestó así Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón No busques otros senderos Naila, di por qué me abandonas Me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón No busques otros senderos No busques otros senderos No busques otros senderos Ya no busques otros senderos Gracias.